Hola mi gente de Atlanta, es Erika de la Vega, les cuento, estoy por aquí, por una ocasión muy especial. Me voy a presentar, especial, bueno, para mí, porque finalmente me voy a presentar allá con mi stand-up Tú no sabes quién soy yo en el Korean American Association. Esto ahorita, dentro de poco, el 26 de agosto va a ser la presentación de mi stand-up y espero verlos a todos por allá. Los tickets están en una página web que es rrentergroup.com Así que nos vemos, porque al final, tú no sabes quién soy yo.